cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola qué tal amigos, un gusto saludarlos, ¿Listos para la información? Empezamos, soy Lina Rodríguez, gracias por su compañía. Y en Tamaulipas, en Reynosa, se realizó una manifestación por estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado, escuela conocida como El Cobat, donde se quejan en contra de un maestro de nombre Luis N., quien presuntamente es un acosador de alumnas. Son precisamente las estudiantes quienes exigen la expulsión del profesor, ya que de acuerdo con información compartida por el movimiento en redes sociales, la directora de la institución dio de baja a una menor, aparentemente porque fue la que dio inicio a este movimiento en el plantel. Se alega que el profesor ha tenido una serie de conductas inapropiadas con las alumnas, de hecho, en una serie de imágenes difundidas por la red, se ve varios mensajes telefónicos en donde el académico envía mensajes a estudiantes desde el año 2014. En una de las fotografías se puede leer que indica una de las partes. Ahora es diferente, ya no eres mi alumna. Además, le pide su número de teléfono. La protesta provocó la reacción de las autoridades, por lo que la Guardia Estatal llegó a la escuela a resguardar las instalaciones y evitar que la situación se salga de control, por lo que las clases fueron suspendidas. En San Fernando, Tamaulipas, se reportó un robo a las oficinas de la oficialía del registro civil. Los ladrones aún no han sido identificados, pero se informó que ingresaron al edificio por una ventana trasera. Una vez dentro, forzaron la caja registradora para llevarse el dinero y tiraron documentos. Por el momento, ya se presentó la denuncia correspondiente por robo y daños ante la Fiscalía General de Justicia en San Fernando. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Un saludo para la gente que nos está escuchando a través de la radio. Continuamos con la información. En más noticias de Tamaulipas, el gobierno federal está investigando a las universidades para el bienestar Benito Juárez. Estas instituciones han llegado al estado hace tres años y se han, dicen, negado a cooperar y responder a solicitudes de información para la transparencia. No quieren dar a conocer, se dice, información sobre las matrículas estudiantiles, presupuestos, ofertas educativas o situación jurídica de los predios. A pesar de una orden del INAI para transparentar la información, el organismo ha hecho caso omiso. Dicen lo que ha llevado a una investigación por presuntas irregularidades que pudieran presentarse y la posibilidad de una multa de hasta 162 mil pesos por incumplimiento. Seguiremos el caso. En el estado de San Luis Potosí se dio a conocer el asesinato de Fernando Medina Ramírez, mejor conocido como el tiburón. Medina había sido identificado previamente como responsable, usted se acordará de esa nota, de agredir a un menor en un restaurante Subway. El agresor, aún no identificado, disparó contra Medina, en el caso que estamos tratando hoy, cerca de un gimnasio en la colonia General y Martínez. Aunque se desconocen las razones del ataque, se especula sobre un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades criminales. Las autoridades están investigando el caso para determinar las circunstancias exactas y el móvil del crimen. Momento de ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida. Estamos en 52televisión.com Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas 631-9100. Villeda y Asociados. Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más. Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted coge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. ¿Qué tal mis amigos de todo el Padre? Deje nada. Les saluda a sus amigos. Los tíos del norte. Para invitarlos que nos acompañes aquí en la Isla del Padre estaremos este 30 de marzo. ¿Dónde? En el centro de convenciones de la Isla del Padre. Ahí nos vemos. Estamos de regreso aquí ya trabajando para usted con noticias. Cada día 12 de marzo se celebra el día mundial contra la censura en internet, también conocido como el día internacional de la libertad de expresión en internet. Esta efeméride fue creada en el año 2008 por iniciativa de reporteros sin fronteras con la finalidad de denunciar la cibercensura en varios países del mundo y también para apoyar el libre acceso a la información en medios digitales y redes sociales. Se pretende generar conciencia acerca de la libertad de expresión, el respeto a la diversidad de opiniones y la privacidad de los usuarios en las redes sociales. Esperemos que Facebook y las otras redes sociales también lean esto. Habráse visto, mire, en Nuevo León el gobierno estatal anunció que quieren cambiar el himno y la bandera para darle otra imagen al estado. El gobernador informó que los ciudadanos participarán en la elección de las mejores opciones. Muchos residentes, algunos, bueno, aplaudieron esta decisión, pero hubo otros, muchos, con respuestas negativas ante esta propuesta. ¿Usted qué opina? Le agradecemos que siga con nosotros. Enviamos saludos a la gente que nos está escuchando, está escuchando las noticias a través de la radio. Sigamos con la información. Desafortunada noticia, en Monterrey, Nuevo León, se registró un terrible asesinato de una mujer policía que pertenecía a la Fuerza Civil de Nuevo León. La víctima fue identificada como Ana Karina Franco López, presuntamente fue agredida por su esposo, que también era policía de la Fuerza Civil. El crimen ocurrió en una vivienda de la colonia Valle de Lincoln, en donde Franco López fue encontrada con una herida de bala en la cabeza. Esto pasó a un día de que la víctima participó en la marcha del 8 de marzo para conmemorar la libertad de la mujer. En la escena del crimen se encontraron casquillos de calibre 9 milímetros. Se cree que el sospechoso utilizó su arma de servicio para cometer el asesinato. Por su parte, el responsable fue detenido y hasta el momento solo se ha revelado que el motivo fue por una supuesta discusión entre la pareja. En más noticias de Nuevo León, al menos 300 elementos del ejército mexicano llegaron al estado para reforzar la seguridad y combatir el crimen. Su misión incluye patrullajes, reconocimientos y establecimientos de puestos de seguridad, todo ello con respeto a los derechos humanos y para mantener la paz pública. Este despliegue se suma a los esfuerzos de elementos militares y de la Guardia Nacional en la región. Hola Lina, entramos a dar la información de la alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar a la menor de 13 años de edad, de nombre Karen Yolesmi Rodríguez Cavada, que fue vista por última vez el día 10 de marzo de 2024. En el municipio de Gómez Palacio Durango. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. sumémonos a la búsqueda 52 televisión al servicio de la comunidad. Vamos a un corte comercial y rapidito regresamos con más. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no hombre, este caso ya lo tiene ruin. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. Se equivocaron. Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. ¿Qué les parece que se le antoja un cafecito y todo eso? Bueno, pues muchas gracias a mí también, pero ¿qué le parece? Primero vamos a ver cómo está el clima. Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que esté al pendiente de las condiciones climatológicas de la semana. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas estará principalmente seminublado toda esta semana con una temperatura mínima de 16 grados con una máxima de 33 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de 14 grados como mínimo de temperatura a los 32 grados como máxima y lloverá hoy y del jueves al sábado. ¿Qué le parece si ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva? Adelante Víctor, te escuchamos. Claro que sí, Lina, es un gusto saludarte como cada día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Y en más noticias, la primera campeona de la Liga Mexicana, el Soul Ball, se va a dar a conocer esta semana al ganar la Serie de la Reina que se está jugando la novena regia jalisense de Sultanes y Charros Femenil, en donde buscarán hacer historia tras el primer torneo jugado. El Estadio Panamericano y el Móvil Super serán los inmuebles testigos de los posibles cinco juegos que tendrá que disputar ambos equipos femeniles para llevarse el primer título de la Liga MS. Cabe destacar que como la varonil de esta Liga no son ganar cuatro de siete juegos, sino que solo se van a jugar cinco, por lo que al ganar tres se conocerá el equipo femenil campeón de la ronda final del torneo. Y en más noticias, felicitamos al equipo representativo de fútbol soccer varonil de Matamoros por el tercer lugar obtenido en la Liga Premier de Matamoros, el cual tuvo una duración de seis meses. Dicho torneo participaron 14 equipos en la categoría libre. Y en más noticias, al cierre de la jornada 9 del Clasura 2024 de la Liga Expansión MX, el equipo de Correcaminos se coloca en el puesto número 8 tras sumar 11 unidades en lo que va del torneo. Acumulando una racha de cuatro compromisos sin perder, el representante de la UAP suma un total de 11 unidades, esto producto de tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas, así como 10 goles a favor por 13 en contra. Actualmente, el cuadro dirigido por Raúl Potro Gutiérrez ha recolectado las 10 unidades en casa por un punto en contra como visitante. En lo que respecta a la tabla general, Venados es el que se coloca en la parte alta con 19 unidades, mientras que Celaya y la UDG tienen cada uno 16 puntos. El colesterol es una sustancia necesaria para diversas funciones corporales, pero niveles elevados pueden provocar la acumulación de placa en las arterias, lo que aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Para limpiar los vasos sanguíneos de manera natural, se recomienda el uso de ingredientes como el ajo y el limón. El ajo es conocido por sus propiedades vasodilatadoras y anticoagulantes, también depurativas, que ayudan a eliminar el colesterol y mejorar la circulación. Por su parte, el limón contiene vitamina C, E y minerales como potasio, magnesio y calcio, que contribuyen a eliminar grasa y sustancias tóxicas de la sangre. Amigos, vengan conmigo a descubrir las últimas novedades en el mundo de los espectáculos. Pues ahí tiene usted que Silvia Pinal, la gran actriz, fue dada de alta tras casi 12 días de hospitalización por lesiones en la piel, saliendo acompañada de su familia. Su hijo Luis Enrique Guzmán explicó que seguirán cuidados especiales en casa para evitar complicaciones. Luis también desmintió que su salud estuviera en riesgo y reveló que su madre dejó el hospital con buen pronóstico médico. Amigos de nuestra sección Fotos Hermosas, les recordamos que su fotografía puede aparecer aquí. Solo necesita tomarla y entrar a Facebook, buscar dos grupos, Reynosa Fotos Hermosas o Macalén Fotos Hermosas. Ánimo, mire la fotografía que nos comparte nuestra amiga Erika Loera. Vamos a ver un hermoso atardecer. Ahí está, con todos los colores, desde el Puente Internacional a Ansaldudas. Muchísimas gracias, Erika, por compartir tu imagen. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros en 52televisión.com. Recuerde visitar todas nuestras redes sociales, aquí las tiene. Recuerde el nombre para llegar a ellas, nos va a encontrar como 52televisión web. Soy Lina Rodríguez, muchas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.